Opositores al gobierno de Nicaragua en el exilio pidieron el jueves desde Costa Rica a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a organismos regionales y gobiernos, que declaren ilegítimas las elecciones presidenciales nicaragüenses del próximo 7 de noviembre. Pedirle a la comunidad internacional una mayor coherencia. Por un lado, que haya repudio y por otro lado, que haya coherencia en los organismos financieros. La Unidad Nacional Azul y Blanco y otros 10 movimientos opositores emitieron esa declaración en la que acusan al presidente nicaragüense Daniel Ortega de terminar con cualquier vestigio de verdadera competencia electoral, llevando a la cárcel a siete precandidatos presidenciales, forzando al exilio a otros dos e ilegalizando a tres partidos opositores. Nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021. A la conferencia de prensa se sumaron de manera virtual activistas de organismos como Nicaragua Freedom Coalition desde Estados Unidos, del movimiento campesino y opositores en la clandestinidad. El grupo pidió además a los nicaragüenses abstenerse de participar en las votaciones. Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca un cuarto mandato consecutivo, de nuevo con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y sin rivales que pongan en riesgo su propósito. La crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales de abril de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de estado promovido por Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea, ha adoptado sanciones contra el entorno de Ortega.